Este es una más, del vicio de las calles, con Francisco Cervantes, por tu maldito amor, esto es para ti. Que traigan las demás, hoy la quiero olvidar, quiero estar alegre del pensamiento sacar, eres como todas, ya no me interesas, no vales la pena, no vales la pena. Que traigan las demás, hoy la quiero olvidar, quiero estar alegre del pensamiento sacar, eres como todas, ya no me interesas, no vales la pena, no vales la pena. Sírvame otra copa que la quiero olvidar, quiero estar alegre del pensamiento sacar Que digan lo que digan, ya no volverá, que pase lo que pase, tiene que pasar No me queda nada más que celebrar, hace varios tiempos que te empecé a olvidar El orgullo te ganó, pero dime que quedó un silencio en tu mirada Allí en la habitación, ahora celebrando, así vivo hoy Por tu maldito amor que dejaste clavado, en mi corazón fantasía Soñadas, ya no queda nada, solo las mentiras y la hipocresía Cuando me engañabas, no te imaginabas, mientras solo tú jugabas Yo me enamoraba, que vengan las demás, para festejar por tu maldito amor Hoy la quiero olvidar, quiero estar alegre del pensamiento sacar Eres como todas, ya no me interesas, no vales la pena No vales la pena, que traigan las demás, hoy la quiero olvidar Quiero estar alegre del pensamiento sacar Eres como todas, ya no me interesas, no vales la pena No vales la pena, como un maldito amor, me encuentro en la loquera Que traigan el tequila, que seguiré tomando hasta el amanecer Escuchando esos temas que te dediqué, si te acuerdas tú muy bien De esas veces que te dije que no te quería perder Y yo como un loco, extrañándote, tu cuello, tus labios Esa sensación, pero todo se acabó, ya no hay solución Brindaré por ti, por tu maldito amor Con el que me traicionó, el que me abandonó En esta pinche vida, loca y adicta Loca y adicta Que traigan las demás, hoy la quiero olvidar Quiero estar alegre del pensamiento sacar Eres como todas, ya no me interesas, no vales la pena No vales la pena Que traigan las demás, hoy la quiero olvidar Quiero estar alegre del pensamiento sacar Eres como todas, ya no me interesas No vales la pena